Bueno chavales, pues a todos y bienvenidos a Happy Wheels y vamos a jugarnos unas cuantas partidillas y vamos a ver, vamos a ver Chan, 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 arpón run 2 No, no he jugado alguno, pero bueno, da igual Vamos a arpón run y esto, la pantalla azul, yi, yi, va Oh, como mola, eh Ojo, ojo Ojo, 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 que guapo, eh, tanto colorido No, no, tío Espera, espera, que llegamos, que llegamos, que llegamos a la mitad, que llegamos a la mitad Oh, aquí se ha acabado, aquí se ha acabado, madre mía, bastante guapo la verdad Está muy bien, bottle run Ole, y las 5 monedicas, que bueno, eh Gigi por este bottle run, bastante guapo Troll level 2 Vamos a jugar el troll level 2 Troll ¿Cómo que troll? Danger, safe Troll Troll, ¿qué? No, 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 que viene Hostia, hostia, hostia No, tío ¿Qué cojones es esto, macho? Vale A ver Está bastante bien No, no, no Troll Por culo al troll, coño Esto es una mierda A ver Eh Ya, 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 ya Sword throw Mayor de 18 ¿Cómo que mayor de 18? Cojones, tío, fallando todo A ver, no llego a esa A ver, no hay margen de error, no puedo fallar ninguna espada Toma Toma Qué buena Qué buen nivel Matrix Estos niveles de Matrix están bastante bien No Es que vienen muchas lanzas, tío 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 Oh, oh, oh Esquivado todo, chavales Madre mía Increíble Eh, imposible 99,98 Por ciento What the fuck Qué cojones es esto, tío Hostia Hostia, está bastante guapo, eh No, 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 no Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Hostia Además porque urlo la cabeza Seguimos Podemos continuar Podemos continuar Podemos continuar Si llevo abajo Si llevo abajo he ganado Victoria moral, aunque sea Madre mía Esto qué cojones, eh Se me están mediados por el culo Estoy imposible, la verdad Epic escape de vos Dios Vámonos, vámonos Oh, 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 oh